A continuación, Matemática, Segundo Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Jaime Tazawik y en esta oportunidad desarrollaré el tema Valor de una Variable, del área de Matemáticas. Si en casa hay alguna persona con necesidades educativas especiales, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la memoria y habilidad numérica. Recuerda, antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón, que tomes tu lápiz, tu cuaderno y tus materiales y por supuesto, recordarte, quédate en casa. ¿Ya tienes tus materiales? Perfecto. El día de hoy estaremos sumergidos en el mundo de la matemática. Levantemos la mano para responder a cuánto nos gusta la matemática. Muy bien, esa es una respuesta muy efectiva. Anteriormente ustedes conocieron el tema de la función lineal. Aprendieron a conocer los cuatro cuadrantes que forman el plano cartesiano y a ordenar los pares ordenados. Aprendieron ustedes también a identificar que existen en el plano cartesiano las variables X y las variables Y o también conocidas como abscisas y ordenadas. En este momento vamos a comenzar y vamos a colocar nuestro material. Pero antes vamos a leer el título que tenemos en este extremo. Valores de una variable. Vamos a empezar entonces con la siguiente colocación de material. Y tenemos la primera pregunta. ¿Qué es una variable? Esa respuesta es muy fácil, es muy sencilla. Una variable es una expresión, un dato que va cambiando o que varía. Ejemplos de variables. La velocidad, el costo que se paga por determinados materiales y nos damos cuenta que cumple el término de variable. En la velocidad se va a 40 km por hora, a 30 km por hora. En el costo se paga 5 quetzales, 10 quetzales, 15 quetzales según el valor que se le vaya dando a los objetos o a los materiales. Vamos entonces a la pregunta número 2. Y es la siguiente. ¿Cómo se representa? ¿Cómo se representa una variable? Para representar variables podemos utilizar diferentes formas. Pero las más elementales o las más conocidas son las letras o literales. En este caso, se suele utilizar la letra X y la letra Y. También se puede utilizar para la representación de variables la letra Z. En clases como física o estadística, utilizamos otros términos como volumen, tiempo, velocidad y allí también se pueden representar las variables. Por ejemplo, para volumen, la V. Para tiempo, la letra T. Hemos estado conociendo que esa es la representación de las variables con letra minúscula. Empezamos entonces ahora con la pregunta número 3. ¿Qué es la que nos va encaminando al tema generador? La pregunta número 3 dice ¿Cuál es su valor? ¿Qué valor le puedo dar a una variable? Ese valor se va a determinar conociendo dos términos sumamente importantes. Primero, vamos a conocer qué es una variable dependiente. Y luego, que es una variable independiente. Estas dos palabras son elementales para poder determinar los valores de una variable dentro de una función. La variable dependiente es aquella variable que va a tener una afectación por la otra variable. Es decir, va a depender de la variable que está a la par. En este caso, la variable independiente. La variable independiente es la variable que no va a depender de ninguna otra. Como su nombre lo dice, es sola como tal. La palabra variación que utilizamos para definir variable tiene afecto acá en la variable dependiente. Y por eso coloco la palabra variación, para que podamos comprender que esa variación hace referencia a la variable dependiente. Habiendo conocido y recordado la descripción de variable, cómo se representan, qué valor se le asigna, aplicaremos entonces dónde éstas tienen su función. Vamos a colocar el material de esta manera y vamos a responder a la pregunta ¿Dónde se aplica? La aplicación de las variables está en los diferentes contextos que tenemos en la cotidianidad de nuestra vida. Cuando vamos de compras, cuando viajamos, cuando incluso estamos viendo el programa, en este momento, allí también tenemos una variación. Ahí vamos a identificar el contexto en donde éstas se van a aplicar. Estas cuatro preguntas que acabamos de colocar y que acabamos de responder juntos, nos van a dar una iniciativa muy especial, que es la siguiente. presentar un enunciado un problema en donde estén inmersas estas dos variables y nosotros logremos la identificación. Vamos a colocar en este espacio el ejemplo. una compañía ofrece a sus empleados tres días de vacaciones por cada año trabajado. Esto a lo que acabamos de dar lectura tiene dentro la ubicación de dos variables. En ese enunciado está de manera implícita la variable dependiente y la variable independiente. Ahora la pregunta es, ¿cómo la vamos a identificar? Regresemos a la pregunta número tres, en donde dice que la variable dependiente es la que tiene variación y que la variable independiente no la tiene. Leemos entonces ¿quién de las que está acá tiene la variación? ¿Los días o los años trabajados? Si en casa hay alguna persona que te pueda apoyar de la familia, es el momento adecuado para que puedan analizar este enunciado. Lo vamos a leer nuevamente. Una compañía ofrece a sus empleados tres días de vacaciones por cada año trabajado. Creo que ya encontraste la respuesta. Efectivamente, en este enunciado la variable dependiente será la variación que se está dando entre la relación de los días o los años. en este caso los días es la variable que va a depender de cada año trabajado. Para que lo comprendamos de una mejor forma vamos a hacer la siguiente relación y los invito a que puedan tomar nota en su cuaderno y hagamos la siguiente relación que estoy colocando que estoy colocando en este momento. Es interesante observar que vamos a hacer una relación de dos columnas en donde existe X y donde existe Y. Entendemos entonces que X es la relación que va a existir en la variable que es independiente y Y la variable dependiente. ¿Por qué? Porque por un año tres días de vacaciones por dos años seis días. ¿Dónde está la variación? La variación exacta está en la variable Y o sea es la dependiente. De esta forma yo puedo ubicar y comprender que esa variable es la que está teniendo la variación. Se representa con la letra Y. Para ello también es necesario hacer el trazo del plano cartesiano. ¿Recuerdas el trazo del plano cartesiano? En buena hora. Es momento de aplicarlo nuevamente. Toma lápiz y regla para hacer el trazo del plano cartesiano que voy a ubicar en esta posición. Obsérvalo detenidamente y es un plano cartesiano como el que has elaborado en la clase anterior. Algo muy importante. Colocar de manera correcta las letras que son es decir que en el eje horizontal o el eje de las X también llamado abscisas y en el eje vertical la Y también llamada ordenada. ¿Ves este cuadrante que otra C? En efecto. Es el mismo cuadrante que tú estás trazando en este momento para poder graficar la relación de la función que expresamos en ese enunciado. Importantísimo recordar que cuando vamos a graficar la variable es importante reconocer que en ella se forman los pares ordenados. En este enunciado identificamos variable X y variable Y y a continuación formamos los enunciados que son parte de los pares ordenados. Es decir que para uno le corresponde tres para dos le corresponde seis y para tres le corresponde nueve quiere decir entonces que si yo coloco cuatro ¿qué número le va a corresponder? Le va a corresponder doce y sucesivamente va a ir en aumento la gráfica. Observemos el plano y ahora vamos a ubicar los puntos haciendo referencia a esta expresión. Uno que uno vamos a ubicar vamos a ubicar el uno que está en el eje de la X es decir este uno positivo y vamos a ubicar el tres que es la variable dependiente ¿en qué eje? Correcto en el eje Y y vamos a trazar el punto para la ubicación correcto ahora ahora vamos a ubicar el segundo par ordenado es decir a dos le corresponde seis seis correctamente y luego vamos a ubicar el tercer par ordenado en este caso tres siempre en el eje de las X y en este caso sería nueve en el eje de las Y están colocados los puntos ahora es el momento de hacer el trazo respectivo y observar de qué manera nos ha quedado la gráfica vamos a utilizar una regla y vamos a unir los puntos que hemos trazado observamos que ambos que todos los puntos queden en la misma dirección en efecto hemos logrado colocar el par ordenado tres nueve dos seis y en este caso uno tres esta gráfica que acabamos de realizar representa claramente la posición de la variable X y la variable Y asimismo ubica los pares ordenados y permite identificar la variable dependiente que es la que está teniendo una variación en este momento es importante recordar que las variables dentro del plano cartesiano siempre se van a representar en los dos ejes tanto en el eje X o en el eje Y de esa forma estamos cumpliendo con algo muy importante la identificación de la variable dentro del enunciado la formación de sus pares ordenados a través de observar en donde está la variación y el trazo o la gráfica de ese enunciado sé que estás muy interesado en seguir aprendiendo y por eso vamos a continuar con un siguiente ejemplo este ejemplo es sumamente muy especial y nos va a hacer recordar cuando estamos en el mercado de compras o incluso ya estamos degustando de ese delicioso platillo tan nutritivo leamos el siguiente enunciado que implícitamente tiene las dos variables y que juntos vamos a descubrir leamos por favor por una docena de plátanos se pagan veinte quetzales que interesante démosle lectura nuevamente por una docena de plátanos se pagan veinte quetzales vamos a realizar el proceso en las columnas que aprendimos con el enunciado anterior para establecer la relación ¿quién será la variable dependiente? analicemos por favor exacto esa es la variable dependiente la que está cambiando a través de los valores es decir el dinero es la variable dependiente en este caso explicamos de la siguiente forma por una docena se pagan veinte quetzales es decir que si tengo dos docenas se van a pagar cuarenta quetzales correcto tres docenas serán sesenta quetzales pregunto por cuatro docenas ¿cuánto se tendrá que pagar? exacto nos ubicamos en que después del sesenta solamente había que hacer una siguiente relación de veinte y vamos a obtener ochenta si continuamos diciendo cinco docenas ¿cuál es el costo? cien quetzales correcto y de esa forma podemos seguir enumerando la cantidad de docenas y también va a ir cambiando el valor que vamos a cancelar por cada una de ellas la variable dependiente en este caso son los valores o los quetzales que se van a pagar por cada una de las docenas y la variable independiente la que no va a variar la que no tiene cambio se está refiriendo a las docenas que nosotros estamos teniendo refiriéndonos a los plátanos de esta forma quiero invitarte a que puedas hacer el trazo de plano cartesiano si recuerda el plano que acabo de trazar en el ejemplo anterior y realízalo en tu cuadrado correcto toma tu regla toma el lápiz realiza el trazo recuerda que dos líneas tienen una relación formando como una cruz es decir que trazamos del cero hacia abajo y tu puedes escoger la cantidad de centímetros que le quieres dar de cero a cinco o de cero a seis y luego en el punto medio o sea la mitad trazar la línea horizontal para poder construir el plano cartesiano y que nos quede de esta forma en efecto ya lo tienes trazado que bien habiendo trazado tu plano cartesiano encontremos ahora los puntos o los pares ordenados de esta expresión o de este enunciado empecemos entonces sería a uno le corresponde veinte muy bien a dos le corresponde cuarenta a tres le corresponde sesenta correcto y esto va a ir en aumento si decidiste trabajar la relación de cuatro le corresponde ochenta a cinco le corresponde cien enhorabuena hemos realizado los pares ordenados y ahora vamos a realizar la gráfica como ya trazamos el plano cartesiano es ahora el momento de poder ubicar los puntos te invito por favor para que ahí donde estás realices esa ubicación de los puntos de la siguiente manera uno en el eje de las x y veinte en el eje de las y muy bien siguiente punto dos en el eje de las x y cuarenta en el eje de las y muy bien siguiente punto tres en el eje de las x y sesenta en el eje de las y identifiquemos la variación en efecto es en la variable dependiente en el plano de las y en donde está la variación de nuestra variable interesante saber que con el tema de la clase anterior de cómo graficar una función hoy se ha facilitado la elaboración del plano cartesiano y el trazo al momento de ubicar los puntos esto es enhorabuena muchas felicidades y por favor con quien estés en casa fuerte aplauso para poder decir que lo hemos logrado excelente muchísimas felicidades hemos terminado de trazar el plano cartesiano y llega un momento muy importante hacer memoria hacer un recordatorio y pensar en qué actividades en las que realicé o que deseo realizar puedo presentar la experiencia de las variables hagamos memoria muy bien interesante y creo que una de las actividades que se estaban pensando realizar era el disfrutar las vacaciones salir compartir convivir con familia pero hoy quiero recordarte que es importante quedarte en casa y participar del programa que hoy estamos presentando claro esa experiencia de viaje esa experiencia de compartir esa experiencia de la convivencia con cada uno de los amigos de los conocidos iban a permitir que nosotros más adelante tomáramos como acción ejemplos de variables ¿dónde más podemos encontrar variables? encontramos las variables como lo decía anteriormente en la relación que existe entre la velocidad en los cambios también que ocurren de estatura en determinados estudiantes o las calificaciones que se obtienen quiero contarte que en una escuela hacen la siguiente aclaración que por cada nota aprobada tendrán un mérito especial en cuanto a cupones canjeables en cine es decir que si Pedro tiene dos áreas aprobadas tendrá seis cupones canjeables correcto si tiene tres áreas aprobadas tendrá nueve cupones canjeables y ahora llega el momento de poder recordar y aplicar apliquémonos por favor y en tu cuaderno o en tu hoja realiza lo siguiente escribe expresiones de la vida diaria y luego identifica la variable x la variable y y realiza el par ordenado correcto habiendo elaborado cada una de estas expresiones se permitirá el afianza del conocimiento en el trazo y la ubicación de la gráfica es importante mencionar que los pares ordenados también pueden tener una función distinta a solo colocarse dentro de la relación a que función distinta me refiero a la ubicación que tienen dentro de la gráfica y presentar desde otra perspectiva el proceso de la graficación creo que estamos pensando acerca de los ejemplos que vamos a colocar y es el momento de poder escribirlos en el cuaderno utilizar un resaltador o un lapicero de otro color para subrayar y diferenciar la variable dependiente y la variable independiente veamos el ejemplo en el que ya elaboramos para subrayar hemos identificado que las variables se refiere a los días y en este caso a los años trabajados prestando atención al ejemplo que está acá exacto identificamos que la variable dependiente van a ser los días y la variable independiente van a ser los años muy bien hay que seguirlos anotando en el cuaderno o en las hojas luego realizar los pares ordenados y por último colocar el proceso de graficación interesante mencionar que el proceso de las nociones es la base para los próximos aprendizajes en cuanto al área de trigonometría y geometría y es un reto sumamente muy importante el aprender que el plano cartesiano definitivamente me va a servir para representar acciones de la cotidianidad muy bien me imagino que han terminado de escribir los enunciados correcto el punto ahora de poder resaltar y diferenciar entre la variable dependiente y la variable independiente correcto interesante si hay equivocaciones es momento de retroalimentar los apuntes anteriores para evitarlas y de esa forma mejorar han terminado de hacer la identificación excelente ahora procedan a colocar los pares ordenados hay que colocarlos uno a la par del otro de manera que pueda entenderse con claridad de esta forma experimentaremos la creación de diferentes pares ordenados acá vimos la relación 1-3 números pequeños en este vimos una relación un poco más grande 1-20 2-40 3-60 y tú en este momento estás experimentando establecer una propia relación esos aprendizajes en donde experimentamos a través del descubrimiento y a través de la respuesta a interrogantes nos permitirá un mayor afianza en el pensamiento lógico-matemático interesante estás por terminar la creación de los pares ordenados enhorabuena es el momento de llegar al trazo en el plano cartesiano y es aquí la parte en donde se va a ocupar mayor espacio o mayor tiempo porque debes develar porque la ubicación de los puntos puedan coincidir hacer una evaluación para que los pares que hayan sido colocados con anterioridad puedan ser los que estás colocando en el plano y luego hacer el trazo utilizando una recta definitivamente estamos muy alegres de poder compartir los valores de una variable retroalimentando una pregunta muy importante ¿cuáles son los tipos de variable que hemos mencionado? número uno variable dependiente ¿muy bien? y número dos variable dependiente perdón independiente es el punto de poder concretar que las variables se representan a través de literales que tienen una representación dentro del plano cartesiano y que definitivamente me van a permitir ese desarrollo lógico ese desarrollo también en el área de comunicación y lenguaje para el fortalecimiento de la expresión estamos llegando al final de la clase del día de hoy bastante corta en cuanto a la ejemplificación de los temas pero muy interesante en la importancia que tiene el darle un valor a las variables correcto los aprendizajes que has alcanzado el día de hoy van a permitir que estés atento a la próxima clase y de esa forma afianzar los conocimientos en cuanto a lo que hemos visto el día de hoy resumiendo entonces definimos una variable se estableció cómo se representa se definieron con claridad cuáles son las variables dónde se pueden aplicar y se dieron ejemplos como los que puedes ver acá de cómo se aplican y cómo se elabora definitivamente el tema fue muy sencillo espero que lo hayas comprendido de una manera muy pero muy especial y que para la próxima clase estés muy anuente a seguir aprendiendo quiero recordarte a ti y a todos los que están en casa que es importante el lavado de manos y sobre todas las cosas recuerda quédate quédate en casa gracias por habernos escuchado gracias por haber estado muy atento y juntos nos veremos en una próxima oportunidad hasta pronto